Buenos días, gracias por estar conectados aquí desde la plataforma de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela la casa que vence la sombra y la vence con educación, con conocimiento con ciencia, tecnología, con humanismo y es un placer tener esta teleclínica que ya es la número 40 y gracias a todo el equipo de SOS Telemedicina que hace posible que esto llegue a ustedes y al transmitirlo en streaming lo pueden disfrutar ahorita mismo y queda cargado en la plataforma de YouTube para que lo disfruten posteriormente o cuando tengan la posibilidad la teleclínica hoy es una teleclínica de lujo porque vamos a hablar del futuro del presente y el futuro del presente y el futuro de inmunizaciones, vacunas y sobre todo en un área que es muy importante que son las enfermedades tropicales desatendidas y el título es Nuevas vacunas contra enfermedades tropicales e infecciosas y tenemos el honor de tener invitados vamos a empezar con la doctora Marilena Botazzi que está transmitiendo desde Honduras desde su natal Honduras pero ella está en Baylor, está en Houston y es un orgullo para toda Latinoamérica desde el punto de vista de su labor sobre todo en desarrollo de vacunas y para resumir su amplio currículo ella es asociada, el Senior Associating o la asociada del decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical allá en el Colegio de Medicina de Baylor en Houston igualmente es la jefe de la División de Medicina Tropical de Pediatría igualmente profesor de la parte de Virología y Micrología Molecular y Pediatría y la codirectora del Centro de Vacunas en cuanto al desarrollo del Children's Hospital Center de Texas adicionalmente ella ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz junto con el doctor Peter Jotés por el desarrollo de vacunas de COVID-19 que no nos enteramos quizás en el resto del mundo pero vacunas de muy bajos costos vacunas que llegaron a países donde no tienen altos recursos y donde se utilizó ampliamente y protegeron a esa población más vulnerable que no tuvo la posibilidad de comprar estas vacunas muy costosas que se desarrollaron bajo distintas plataformas igualmente bajo apoyo de distintas empresas farmacéuticas pues Baylor y encabezado por la doctora Marilena Botazzi junto con Peter Jotés desarrollaron las vacunas de COVID-19 y han desarrollado otras vacunas que están en fases de experimentación en fase 2, en fase 3 de la cual va a hablar y adicionalmente tenemos para presentar a los dos al doctor Jaime Torres Rojas que es venezolano igualmente un orgullo para toda Latinoamérica en el desarrollo de vacunas el doctor Jaime es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela y tiene estudios de FEDERALCHIF en enfermedades infecciosas en la Universidad de Luzana igualmente Master Degree en Salud Pública y de Medicina Tropical en la Universidad de Tulén y tiene igualmente estudios en Brasil de Medicina Tropical con cursos de perfeccionamiento incluso de Medicina Tropical realizados en Brasil él es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela Instituto de Medicina Tropical y es jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología e igualmente conferencista internacional en la área de vacunas es nuestro representante junto con la doctora María Vicky Zabaleta del representante país del Comité de Sarampión que nos representa frente a la Organización Mundial de la Salud y en conjunto con el Ministerio Popular para la Salud y su amplia experiencia en vacunología lo ha llevado a ser conferencista incluso en Asia, en Europa en toda América y bueno es un orgullo para nosotros adicionalmente tener de invitado al doctor José Esparza que es un virólogo muy reconocido en Venezuela e internacionalmente trabajó muchos años en el desarrollo de vacunas en la Organización Mundial de la Salud igualmente él estuvo con la Fundación Bill y Melinda Gates trabajando en el desarrollo de vacunología y hoy en día se encuentra en Baltimore igualmente como docente en el área de virología y a pesar de estar allá en Estados Unidos ha estado más cercano que nunca para nosotros en Venezuela sobre todo cuando tuvimos el problema de la pandemia y todos los distintos problemas epidemiológicos orientándonos y acompañándonos desde la Academia Nacional de Medicina donde es miembro y activo partícipe y nos va a apoyar en las preguntas sobre todo para la doctora Marilena Botazzi la doctora Marilena Botazzi va a hablar ahorita de innovación en el desarrollo de vacunas contra enfermedades tropicales infecciosas por cuestiones de logística porque y le agradecemos que nos acompañen las preguntas que tenga para ellas las vamos a hacer inmediatamente después de que ella termine de hablar y posteriormente vendrá el doctor Jaime Torres hablando de vacunas para arcovirus de chikungunya y él responderá las preguntas que hagan a través de la plataforma de YouTube e igualmente las preguntas que haga el doctor José Esparza las responderá posteriormente entonces sin más preámbulos y disculpen la larga introducción vamos con la doctora Marilena Botazzi y doctora los micrófonos la cámara es suya y es muy agradecido por estar con nosotros ella fue yo tuve la oportunidad gracias al apoyo de de la Academia Nacional de Medicina la Fundación Simón Bolívar de poder haber hecho el diplomado de Baylor de Medicina Tropical en línea hay cuatro cupos todavía disponibles hay la posibilidad de concursar para eso para el año que viene y van a tener profesores gente espectacular incluyendo la doctora Marilena Botazzi doctora muchas gracias por acompañarnos hay muchísimas gracias doctor Figuera y es un placer estar compartiendo este podio con no solo el doctor José Esparza que obviamente es un muy reconocido también profesor que tiene mucha conexión con Baylor College of Medicine en Houston y ciertamente el doctor Jaime Torres que va a expandir más en el ámbito de dengue y de otras obviamente vacunas con respecto a enfermedades tropicales especialmente transmitidas por vectores y también resaltar como dijo el doctor Manuel Figuera la oportunidad que queremos expandir estas oportunidades de entrenamiento capacitación con varios diplomados varios cursos en línea y estamos ciertamente a la orden en colaborar con muchos de ustedes hoy entonces voy a compartir mi screen un momentito y voy a hablarles especialmente en esta telemedicina en esta teleclínica obviamente enfocándonos en enfermedades tropicales e infecciosas pero voy a obviamente mi campo es más en el área parasitaria y protozoaria y también les voy a contar un poquito de cómo nos envolvimos en el desarrollo de vacunas contra coronavirus pero los quiero traer inicialmente solo para que vean mis conflictos de intereses un segundito y de ahí traerlos a ustedes realmente a que reflejemos un poquito lo que ocurrió justo con el cambio de este siglo a principios del año 2000 donde hubo algo que realmente ha logrado y hasta el día de hoy sigue logrando hacer estas convergencias en salud global y todo realmente comenzó con el lanzamiento de los objetivos del milenio que como ustedes los pueden ver ahí eran objetivos que abordaban grandes retos mundiales en el área de obviamente mejorar el acceso a la alimentación a la nutrición la seguridad alimentaria obviamente mejorar el acceso a educación la salud materna materno infantil obviamente equidades equidades en género y estaba el objetivo número 6 que ustedes como pueden ver era muy dirigido a poder combatir muchos retos en el área de medicina infecciosa con un gran auge en aquel momento de combatir el virus del SIDA la malaria la tuberculosis las otras enfermedades que obviamente son las que ahora llamamos enfermedades tropicales desatendidas de la pobreza pero que también van muy alineadas con la salud materno infantil porque obviamente muchas de estas enfermedades infecciosas empiezan muy temprano en nuestra niñez aún hasta a veces durante el embarazo pero que siguen durante obviamente la progresión de vida de un individuo pero que al mismo tiempo no teníamos que ya en ese momento no olvidarnos del mundo del ambiente de que muchas de estas problemáticas son lo que llamamos una salud que incluye obviamente la salud veterinaria y ambiental pero también resaltando que muchas de estas actividades para poder realmente abordar estos objetivos los tenemos que hacer en colaboración en alianzas obviamente como un abordaje integrado interdisciplinario y los invito ciertamente a revisar ahora no solo los reportes de cada año pero tienen el reporte del año 2015 que saqué un poco tres objetivos donde ustedes pueden ver usando obviamente colores donde realmente durante el año 2000 al 2015 se logró avanzar muchísimo en estos objetivos ciertamente donde lo ven color verde logramos reducir la mortalidad infantil hasta también mejorar la salud materna en el área de infecciosas es complicado y ahora por eso es que vamos a hablar un poquito de cuáles son los factores y cuáles son las diferentes cosas que complican un poco abordar el desarrollo de estas controlar estas infecciones pero más que todo resaltar de que ahora ciertamente estos objetivos se han extendido ahora tenemos los objetivos globales los sostenibles del 2015 al 2030 y vamos a hablar un poquito también cómo los estamos abordando y por eso es que cuando uno ve un poco pues las complicaciones de uno que obviamente trabaja en salud global y hasta en nuestro pequeño mundo en nuestro caso desarrollar vacunas es una es muy complicado no solo porque tenemos diferentes factores no solo la parte de infecciosas sino que enfermedades no infecciosas de cómo podemos también controlar los vectores la parte ambiental pero que también va sobrepuesto con muchas de las fuerzas que llamamos antropocenas o fuerzas sociales fuerzas económicas como ustedes pueden ver la pobreza los conflictos el crecimiento de la población la urbanización la migración la deforestación y ahora ciertamente se ha visto aún más el auge y la importancia de los cambios climáticos entonces cuando uno empieza a pensar en estos programas del tópico de hoy que es desarrollar controles y métodos como es la vacunación o los programas de desarrollo en vacunas tiene que siempre tomar en cuenta estos tipos de fuerzas porque una vacuna que tiene que ser implementada en países ciertamente que tienen grandes problemáticas de conflicto o donde es primariamente vacunas contra las poblaciones pobres los incentivos los tipos de tecnologías los tipos de estudios que uno tiene que hacer las colaboraciones que uno tiene que forjar son únicas y son especiales de acuerdo a la población y a la región donde uno trabaja entonces por eso es que tomen en cuenta un poquito a medida que voy hablando de cómo por eso es que creamos una visión una misión y una filosofía de nuestro programa de desarrollo y por eso es que también tenemos que recordarnos que dentro de los abordajes ciertamente integrados que queremos utilizar para abordar estos objetivos vacunas son muy importantes pero no son únicas no tienen que ser integradas con otros métodos otras tecnologías y ahora como ustedes pueden ver está la salud digital la salud ciertamente utilizando hasta la parte tecnológica de los celulares la informática la parte de obviamente medicamentos drogas educación sistemas de salud entonces recordarnos de que la vacunación y el desarrollo de vacunas nunca van solas sino que siempre tienen que ir acompañadas con otras tecnologías y así también por favor cuando voy hablando noten un poco cómo integramos nosotros la intención de nuestros programas por ejemplo que vayan asociadas con vacunación asociada con desparasitación por ejemplo o vacunación asociada con programas de educación o de salud ambiental mejorando las infraestructuras mejorando el acceso a aguas potables o mejorando obviamente a otros tipos de tecnologías los quiero también recordar y yo creo que la audiencia a lo mejor no necesita ese gran recordatorio de ejemplos del impacto que tiene ciertamente la vacunación y este año el grupo de bio acaba de publicar a fines del año pasado el estado de innovación de las vacunas no solo como preventiva sino que también la utilización de anticuerpos monoclonales por ejemplo y los invito a buscar este reporte está accesible pero saqué varias diapositivas por ejemplo en este caso recordándonos como la vacunación especialmente para enfermedades como la polio obviamente ahora hasta el COVID-19 la hepatitis B hemos realmente tenido un gran impacto no solo en reducción de muertes pero también obviamente mejoramiento de la salud pero dentro de ese mismo reporte nos recuerda también un par de cosas uno si ustedes ven en el lado donde tienen el listado del historial del desarrollo de vacunas que obviamente vienen desde los 1800 es muy interesante ver que tenemos desarrollos de vacunas en su gran mayoría dirigidas a virus dirigidas a bacterias muy recientemente tenemos la vacuna contra contra la malaria pero como pueden ver desarrollo en vacunas parasitarias o hasta protozoarias pocas ¿no? y entonces eso es lo que voy a abordar un poquito de los esfuerzos que hemos estado haciendo ciertamente desde el principio de este siglo pero también recordarles que es complejo ¿no? porque tenemos muchas tecnologías que uno puede aplicar estudiar evaluar no solo utilizando las tecnologías más convencionales por ejemplo patógenos inactivados o atenuados o utilizar ahora como hemos visto con el COVID-19 vectores virales o ahora las nuevas tecnologías como el ARN mensajero nosotros que trabajamos en proteínas recombinantes pero también tenemos las complicaciones que a veces uno tiene que entender el patógeno y por ejemplo hacer vacunas usando conjugaciones especialmente con carbohidratos o utilizar partículas o o sea que no solo es entender el patógeno ver cómo uno puede detectar e identificar potenciales candidatos vacunales dentro de patógenos y parásitos bien complejos en sus ciclos pero también la determinación de cómo uno puede empezar a hacer estos desarrollos sabiendo de que tenemos muchas opciones de tecnologías que uno pudiera utilizar no les voy a hablar mucho de esto porque obviamente el doctor Torres les va a abordar en este ámbito pero muy emocionados que ya estamos viendo no solo no una sino que varias vacunas contra el dengue tenemos la nueva vacuna contra el chikungunya que está avanzando Valneva en el zika y obviamente vamos a escuchar más adelante y ciertamente el inmenso trabajo que se ha tenido que hacer en más de probablemente 50 años de tratar de avanzar una vacuna contra la malaria pero ahora viendo también los desafíos que no solo es desarrollar la vacuna sino que cómo implementar la vacunación y cómo es que se desarrollan estos programas de implementación de los programas vacunales entonces ahora en lo que me queda de tiempo voy a hablarles un poquito de nuestro centro nuestro centro yo creo que es muy interesante porque utiliza una infraestructura que es académica o sea afiliada con una universidad en ciencias de salud que es como es el Baylor College of Medicine y dentro del colegio una escuela dedicada a estudiar entender avanzar la misión de investigación de educación hasta de atención clínica y de influenciar políticas en salud para medicina tropical pero afiliados también no solo en el ámbito académico pero afiliados con un sistema hospitalario en nuestro caso un sistema pediátrico en su mayoría como es el hospital infantil de Texas si trabajamos con otros sistemas hospitalarios por ejemplo en Houston el sistema público de salud que es dentro de la condea de Harris que es obviamente el manejado por el estado o la condea también hospitales adultos como es por ejemplo el Baylor San Luke que es parte del consorcio del colegio pero yo creo que es importante porque cuando uno desarrolla vacunas no solo en el ámbito de investigación sino que para avanzarlas desde la investigación hasta la clínica es muy importante forjar estas alianzas con los sistemas hospitalarios porque no solo tiene uno acceso a la comunidad y a las poblaciones sino que acceso al gremio médico al gremio de enfermería al gremio ciertamente no solo de investigadores sino que también de implementadores en salud y por eso es que creamos nuestro modelo en esta filosofía de alianzas pero agregando también el concepto de ciencia abierta porque sabiendo que trabajamos en este rubro de medicina tropical atendiendo ciertamente la salud de poblaciones pues pobres que tal vez no tienen gran acceso a salud reconocer que tener la ciencia abierta para poder no solo compartir nuestros conocimientos sino que también nuestros datos y nuestros insumos es importante y agregarle obviamente porque la medicina infecciosa y tropical es global no solo trabajar en el ámbito americano sino que también latinoamericano y en otras áreas de la salud y eso requiere las colaboraciones que sean intencionales y que sean con un abordaje más de descolonización o sea que no solo no somos nosotros que creamos los programas sino que es en conjunto con entender la problemática local y también remover lo más que podamos barreras que ciertamente son creadas por nosotros mismos especialmente de cómo transferimos estos conocimientos removiendo barreras de propiedad intelectual y en muchas ocasiones hasta las patentes y trabajar en un portafolio variado con un gran enfoque en el área de parásitos y protozoos porque ciertamente son muchas de las enfermedades que a lo mejor las grandes farmacéuticas no están interesados y por eso es que dentro de ese gremio de patógenos y microbios que llamamos enfermedades tropicales desatendidas enfocarnos también en aquellas que son enfermedades de gran morbilidad o sea no tal vez que causan gran muerte dentro de la población sino que son enfermedades que ocurren crónicamente que están ahí que son que son ciertamente parásitos que no les conviene matar a los hospederos sino que quieren vivir con el hospedero pero que al mismo tiempo causan unas grandes aflicciones en desnutrición en impactos cognitivos en impactos intelectuales obviamente de crecimiento pero que al mismo tiempo siendo enfermedades de gran morbilidad son mayor cofactores con otras enfermedades no solo como la malaria o el sida sino que también cofactores en exacerbar a veces otras enfermedades que no son infecciosas por ejemplo enfermedades cardíacas de base o enfermedades de diabetes u otras y ciertamente complicadas por estas fuerzas sociales y ahora tenemos varias maneras de cómo medir el impacto no solo de salud pública de estas enfermedades obviamente medidas por indicadores como son los números de vida que una persona puede vivir en estado de de discapacidad sabiendo de que viven con un nivel de salud por bajo de lo que nosotros quisiéramos llamar una vida saludable pero también incorporando como esas pérdidas en salud se convierten en pérdidas productivas y eventualmente pérdidas económicas a una región a un país a una comunidad o hasta dentro de una misma familia si uno tiene una familia que las personas no pueden trabajar no pueden avanzar profesionalmente ciertamente se continúa esta espiral de pobreza y estos tres programas la uncinariasis que es un parásito intestinal que causa mucha anemia la esquistosomiasis hoy no les voy a hablar de ella porque preferí abordar la parte de uncinaria y les voy a hablar un poquito de los esfuerzos también de lo que estamos haciendo de la enfermedad de Chagas pero antes de empezar a hablarle de estos programas recordarles de nuevo de que dentro de esos objetivos del minemio y durante especialmente los primeros 15 años cuando uno también vio un poquito el abordaje integrado para poder prevenir o controlar estas enfermedades tropicales incluyendo estas parasitarias sabemos que dentro de los grandes sucesos en varios programas son los grandes programas de desparasitación y como podemos ver en muchas regiones y en muchos países hemos logrado controlar a un punto que a lo mejor hasta podemos llegar a tener eliminación de varias enfermedades como es la filariasis linfática el tracoma en ciertas zonas del mundo como es la tripanosomiasis africana la dracunculiasis un poco el manejo de la lepra vemos como también hacer detección de casos con mejores diagnósticos o hasta con mejor detección del control del vector o integrando programas de sanidad de aguas potables o por ejemplo controlar la transmisión de la rabia manejando obviamente la población canina o la población de cerdos por la cisticercosis estos programas funcionan integrados pero también hemos visto que hay veces estos programas no funcionan completamente por ejemplo en la esquistosomiasis o hasta en la uncinariasis la tricuriasis que son estos elmintos transmitidos por el suelo o por las aguas o hemos visto ahora el dengue hasta la enfermedad de chagas o en ciertas regiones la leishmaniasis o el ebola o el coronavirus o otros trematodos no funciona y lo que ustedes pueden ver muy claramente en esta diapositiva que qué es lo que hace falta programas de vacunación programas de desarrollo de vacunas y por eso es que nuestra misión ha sido cómo podemos crear una infraestructura de traer investigación básica de laboratorio desde lo que llamamos el bench laboratorio hacia la clínica priorizando cómo podemos estudiar estos patógenos la interacción entre el hospedero y el microbio para poder seleccionar candidatos vacunales conociendo obviamente la complejidad de los ciclos de vida que tienen estos parásitos decidimos inicialmente enfocarnos en proteínas recombinantes o sea vacunas por medio de subunidades ahora ya hemos expandido a otras plataformas pero hoy me voy a enfocar en la proteína recombinantes pero el modelo de avance es lo que llamamos un modelo de una rápida transición del laboratorio a la clínica y eso necesita una estrategia muy particular en el desarrollo del prototipo vacunal no necesariamente enfocarnos en tener el producto perfecto que a lo mejor necesita gran inversión de estudiar cómo hace uno la ingeniería o cómo uno hace el proceso de producción o caracterización sino que hacer una inversión inicial manteniendo el rigor de calidad manteniendo el rigor de obviamente las regulatorias que requieren que obviamente eventualmente el producto se haga bajo las buenas prácticas de manufactura eso es porque al final nunca nos dan fondos suficientes para poder evaluar también muchos candidatos entonces la selección de los de priorización de cuáles son los candidatos vacunales es difícil pero muy importante en integrar un programa que llamamos de manejo de calidad y eventualmente conseguir fondos para hacer estas manufacturas hacer la parte ya regulatoria y por eso requiere este concepto de ciencia regulatoria y en la diapositiva de la figura es demostrarle más que todo que es circular a veces uno va de como orientación de reloj pero a veces uno tiene que regresar y mejorar un proceso y después volver a integrarlo dentro del proceso y todo eso es lo que llamamos de nuevo es una estrategia de desarrollo de productos pues integrada y circular para avanzarla dentro de los prototipos de desarrollo de vacunas recombinantes también quiero resaltar de que hay varias tecnologías puede uno utilizar células mamíferas de insectos bacterianas nosotros decidimos priorizar la levadura la levadura es muy versátil es un una tecnología muy costo efectiva es bien establecida ciertamente ya se ha utilizado en muchas vacunas incluyendo la vacuna de la hepatitis B se puede utilizar no solo para vacunar poblaciones pediátricas pero también adultas tiene muy buen manejo del manejo del control de cadena de frío es muy maleable porque nos permite también evaluar muchas formulaciones para poder determinar cuál es la mejor formulación que induce una mejor respuesta inmunológica y una respuesta inmunológica efectiva y es muy accesible y asequible pero lo más importante es que también es muy conocida por el ecosistema de manufacturadores que les voy a demostrar en un momento pero las lecciones que tenemos que aprender para poder no solo hacer ese proceso de producción integrada utilizando estas tecnologías en nuestro caso de proteína recombinante requirió ciertamente que entendiéramos mejor esta ciencia regulatoria que les mencioné cómo realmente hacer estudios en nuestro laboratorio transición a la clínica pero que pudiera ser rápidamente utilizada e integrada en los requisitos de las entidades regulatorias como es la USFDA o en México la COFEPRIS o en Brasil la ANVISA o sea en Honduras está el ARSA o sea tenemos muchas entidades regulatorias y por eso es que dentro de también como académicos tenemos reconocer que tenemos que aprender a educar a nuestros científicos a entender esta ciencia regulatoria al final también aprender de que no solo es crear una vacuna sino que para que la vacuna sea realmente sea funcional tiene que ser utilizada o sea la vacuna tiene que ser vacunada y ahí es donde entender de nuevo la parte de la perspectiva social de la aceptación de quién va a avanzar ciertamente los procesos de políticas y por eso es que les recuerdo de nuevo que tuvimos que aprender mucho en nuestras estrategias de acceso abierto de cómo avanzar estas vacunas como un producto de acceso público y por ende eventualmente no utilizar vacunas regresando un poquito a por qué escogimos estas plataformas y esta estrategia es porque de nuevo tenemos un gran network de manufacturadores globales especialmente en los países en desarrollo que no necesariamente tienen que ser desarrolladas por estas grandes multinacionales compañías farmacéuticas sino que a lo mejor mucha gente no sabe de que muchos aún de los productos farmacéuticos eventualmente son producidos por estos manufacturadores en Bangladesh en la China en la India en Indonesia en Tailandia en Vietnam en Brasil en Cuba y que no se les da a ellos la voz suficiente o la innovación suficiente para que ellos puedan crear e innovar este tipo de productos sin necesariamente a lo mejor pasar por una gran multinacional como una GSK o como una Pfizer hay diferentes modelos yo creo que el mensaje de mi presentación es que hay alternativas especialmente cuando uno quiere desarrollar productos que son necesarios para poblaciones por ejemplo en nuestra región que necesariamente no tienen que convencer a una gran multifarmacéutica porque no hay un poder tal vez comercial que les conviene pero que a nuestros países nos conviene y por eso que tenemos que incentivar a los productores locales y ahora después del COVID obviamente este network se está ampliando aún mucho más he oído por ejemplo hay grandes esfuerzos ahora en Argentina en Colombia en la zona de Panamá también como forjar mejores alianzas en Latinoamérica de como un Brasil puede apoyar a un México o a otra región para poder crear un ecosistema más fuerte dentro de nuestras regiones para poder responder especialmente cuando tenemos emergencias pandémicas y la hipótesis es la siguiente y este era nuestro sueño digámoslo así nosotros como académicos como afiliados a sistemas hospitalarios nos íbamos a nos podemos enfocar en lo que llamamos la primera fase que es del descubrimiento a traer los productos a las iniciales fases clínicas fase 1 tal vez fase 2 utilizando este modelo de rápido entrar en estos estudios clínicos y después convencer a estos productores del network que ellos adopten y reciban la tecnología para que ellos avancen no solo la parte de manufactura industrial avancen los estudios clínicos más avanzados pero al mismo tiempo trabajar con las organizaciones como son la Organización Mundial de la Salud obtener las aprobaciones de calidad trabajar con los comités que después ayudan a establecer políticas en salud y trabajar directamente con los países para poder eventualmente determinar quién va a financiar quién va a comprar y cómo se va a distribuir estas vacunas y este yo creo que ahora con el ejemplo del COVID lo hemos podido avanzar quiero darles entonces tres ejemplos por ejemplo en nuestro programa de desarrollo de la vacuna de Chagas hemos establecido una alianza pública privada en México no solo nosotros como académicos como Texas Children's pero trabajar con otros académicos e institutos en México para estudiar y desarrollar los productos por ejemplo la Universidad de Yucatán y Sinvestad hemos hecho una alianza con una compañía farmacéutica en México que se llama Probiomed para la producción y la recepción de estas tecnologías junto con la Universidad de México hacer los estudios preclínicos y de toxicología que es la unidad preclínica de la UNAM en la Ciudad de México y eventualmente hacer el primer estudio de clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición en El Salvador Subirán y el spotlight que estamos haciendo es reconocer que la enfermedad de Chagas es bien compleja es un parásito que eventualmente al ser la persona infectada se esconde dentro de nuestros tejidos en su gran mayoría cardiomiopáticos ¿no? en nuestro tejido del corazón no tenemos muy buenos biomarcadores para poder realmente entender quién que se infecta eventualmente se convierte en alguien que se convierte en pues con la enfermedad de Chagas pero sí sabemos ahora de que el espectro de la enfermedad es bien compleja pero que hay definitivamente una influencia inmunológica para poder balancear ciertamente la respuesta inmune controlar reducir la inflamación y la fibrosis hasta matar al parásito y por eso es que creemos que una vacuna puede complementar ciertamente el benzinidazol y otras estrategias de control controlando haciendo una inmunoterapia ¿no? controlando no solo las citoquinas la parte de inflamación y la parte de fibrosis y estudiando el parásito hemos encontrado que hay una molécula que es un sensor es una molécula que se acopla al calcio donde hemos hecho muchísimos estudios obviamente en estudios preclínicas donde no solo entendemos la variabilidad antigénica de esta molécula que es una proteína de 24 kilodaltons producida expresada en el área flagelar del tripanosoma cruci hicimos mucha ingeniería genética para expresarla en este caso en un sistema de bacteriano formulaciones pero hemos visto que cuando inmunizamos no solo ratones que son ya infectados de manera aguda o crónica podemos reducir la carga parasitaria reducir la inflamación reducir la fibrosis mejorar la estructura cardíaca y la función cardíaca y sabemos que es una inmunomodulación mixta donde tenemos que balancear el sistema inmunológico y esta molécula ahora ya obviamente con ese consorcio ya la estamos avanzando a la fase clínica que empezaremos a mediados de este año el segundo ejemplo es la uncinariasis que es otro consorcio como pueden ver uno establece consorcios de acuerdo a las necesidades y al interés de la ciencia en este caso es una estrategia complementaria con la desparasitación acabamos de publicar en conjunto con la organización mundial de la salud un artículo que les resume el valor del por qué desarrollar una vacuna contra un sinaria pueden leerla y aprender no sólo de la parte científica sino que también de la parte social económica y política pero la idea es que integrar vacunación con desparasitación permitiría no sólo aliviar un poco el proceso de tener que desparasitar a la población cada seis meses cada año pero también reducir mejorar los números de vida que obviamente las personas viven en esta discapacidad y ciertamente eventualmente poder hasta ver un impacto no sólo de prevención en reducción de la carga de morbilidad pero tal vez poder hasta ver un impacto en reducción de la transmisión y de los rangos de infección que vemos en la población esta enfermedad es para nosotros no sólo en latinoamérica pero en áfrica muy interesante porque la epidemiología de uncinariasis por ejemplo en áfrica es muy coendémica con la malaria muchas veces la persona es coparasitada no sólo con malaria sino que también con uncinaria los dos parásitos tienen un gran impacto en el área de anemia y hemos visto por estudios que la pérdida por ejemplo de hemoglobina cuando hay coparasitación son anemias muy severas y sabiendo que el tener anemia donde hay pérdida ciertamente del hierro y pérdida de proteínas y pérdida de ciertamente la nutrición no sólo en el área infantil sino que materno infantil te pierde la capacidad de desarrollo de un individuo al punto de que hay hasta un gran retardo mental y de crecimiento y por eso es que nos interesó mucho en comprender cómo estos parásitos que son los llamamos que se alimentan obviamente de nuestra sangre de que causan estas grandes anemias cómo lo hacen y la verdad es que les tengo que decir es fascinante porque estos son animales son hasta macroscópicos y ahí pueden ver en el video una pequeña uncinaria que está obviamente acoplada a nuestro intestino empieza a nutrirse por sangre y ustedes pueden ver pero el parásito tiene un sistema digestivo y cómo degrada la hemoglobina es muy interesante utiliza una cascada de proteasas puede detoxificar la hematina con una glutatina transferasa y en conjunto con unos colaboradores en Australia prácticamente hemos descifrado el sistema de nutrición del parásito y seleccionado un par de proteínas donde creemos que si interrumpimos esta degradación de la hemoglobina o interrumpimos la detoxificación de la hematina podemos prácticamente pues crear que el parásito se muera de hambre digámoslo así que la hembra del parásito entonces al no tener nutrición no pueda tener gran fecundidad no pueda poner sus huevitos y eventualmente pues prevenir no solo la anemia sino que también la transmisión hemos hecho la producción hemos hecho grandes avances en la formulación este programa tiene más de 20 años estar en desarrollo ya hemos avanzado a la clínica donde hemos hecho estudios en voluntarios en áreas no endémicas como Estados Unidos hemos hecho estudios en áreas endémicas en poblaciones en Brasil y en África hemos estudiado cada uno de estas moléculas individualmente por ejemplo cada vacuna evaluada independiente pero también evaluada en conjunto usando estrategias de coadministración inyecciones de las dos vacunas en el mismo individuo hemos desarrollado un método de tratar de detectar la efectividad usando un modelo de infección controlada en humanos en laboratorio que está bajo obviamente el control regulatorio donde lo que hacemos es agarramos un individuo obviamente lo vacunamos y después lo infectamos en el laboratorio haciendo más o menos la mímica de lo que ocurriría en el campo transmisión por la larva en la piel y ahorita ya hemos recibido el primer resultado del estudio fase 2 de este estudio controlado donde hemos visto tres diferentes formulaciones y la manera como lo medimos es midiendo el número de huevos secretados en las heces y detectando si se pueden obviamente detectar esos huevos y después evaluar los anticuerpos que se encuentran obviamente en la sangre contra en este caso la molécula de glutationa transferasa y es muy interesante porque vimos los placebos al obviamente vacunar con un placebo y al infectar pues tienen una infección se detectan huevos en heces la formulación solo con la proteína en una formulación con aluminio ya vemos una indicación de protección pero no es completa utilizamos un ayuvante que que es el por ejemplo el es un un tol receptor agonista 4 y vemos también un poquito de eficacia pero cuando utilizamos la proteína con un aluminio y un agonista del tol receptor número 9 que es un deoxinucleotido CPG que ahora están muy de moda porque obviamente fueron utilizados también para las vacunas de COVID y se usa ya en la vacuna del hepatitis B vemos una protección completa el individuo que fue vacunado y después desafiado con la larva infectiva no detectamos ningún huevo en las heces y eso correlaciona con un anticuerpo contra la glutationa transferasa que ciertamente vemos que hay una protección entonces la protección probablemente es mediada por anticuerpos por un anticuerpo que es neutralizante de la función de la glutationa transferasa y eso previene al parásito de poder ser obviamente inducir a la producción de huevos y larvas que se pueden detectar en las heces y ahora entonces estamos listos en terminología de desarrollo de producto para poder ahora traer ese prototipo de la vacuna a un estudio de campo donde ciertamente se puede expander este estudio de fase 2 pero mientras trabajamos en un sinaria en esquizosomiasis y en la enfermedad de chadas como en el año 2010 reconocimos de que tenemos que ser muy obviamente inteligentes en evaluar qué más se está ocurriendo en el mundo nos nos pareció muy interesante esta estas epidemias y estas obviamente brotes de los coronavirus varios científicos colegas nuestros nos recordaban de esta problemática y en el año 2010 tuvimos una oportunidad de aplicar una llamada por nuestro Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos con un consorcio que incluía obviamente la Universidad de Texas la parte de la Armada de Estados Unidos y el centro de New York Blood para poder desarrollar un prototipo para una vacuna contra SARS después nos pidieron que también ayudáramos a una vacuna contra MERS todo lo publicamos y ahí fue que realmente nos agarró esta gran idea de cómo utilizar los conocimientos que estábamos ya usando en la vacuna de parásitos para desarrollar una vacuna contra estos coronavirus y eventualmente pudimos obviamente trabajar en la del COVID-19 no tengo mucho tiempo para conversar en ese tópico pero si ustedes escanean el código este es un resumen si después no tienen acceso el doctor Figuera tal vez me contacte yo les puedo compartir el artículo pero pudimos trabajar no solo con una compañía de producción dos compañías de producción donde ya hemos distribuido más de 100 millones de dosis y de nuevo la idea era que aprendimos con ciencia regulatoria aprendimos con la parte de cómo avanzar estos productos con con mentalidad de a quién le íbamos a transferir estas tecnologías ciertamente sin patentes con acceso público pero yo creo que termino con que hay una lección más que fue creo que la más difícil la parte científica a un cierto punto pues fue un poco la más sencilla para nosotros pero la parte de la diplomacia la parte de cómo avanzar estos productos fue muy complicada nadie creía que una vacuna recombinante para COVID iba a funcionar nadie creía que utilizar solamente el pedacito de la proteína del acoplante el receptor acoplante iba a funcionar que se creía que se iba a necesitar no sólo todo el virus o tal vez la parte la 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 espiga completa era la el candidato más importante nadie creía que un laboratorio de investigación ciertamente en Texas o o en cualquier lugar pero un laboratorio de investigación iba a poder transferir una tecnología con esta ciencia regulatoria nadie creía que el aluminio iba a ser un ayudante necesario para poder utilizar en este en este esquema de vacunación y nadie entonces nos dio fondos nadie de las grandes farmacéuticas adoptaron nuestros programas no obtuvimos ciertamente fondos de las grandes multinacionales o de los países pero al final que podemos decir al ser una tecnología que sabemos que era muy efectiva de grande escala que eventualmente aunque éramos un poco los exiliados logramos establecer una colaboración con estos productores también en países de vía de desarrollo que a lo mejor no se les dio el empoderamiento y la voz pues ellos creyeron en esta tecnología y es un poco la historia de la tortuga con el conejito o el caballo que tal vez no es que no corre tan rápido pero que al final se puede llegar a poder avanzar algo que fue muy importante para la salud global en este mundo entonces les agradezco la atención y voy a terminar de compartir mi pantalla y ver si tienen alguna pregunta gracias doctora bueno espectacular y ya quizás nuestra audiencia que no conocía el trabajo que estamos haciendo ustedes entenderán por qué fueron de algún modo seleccionados para el premio Nobel de la Paz fueron propuestos por gente allá en Estados Unidos que consideran que su trabajo definitivamente incluso va más allá de la salud va a la paz porque en medio de una pandemia en medio de crisis económica en medio de ataques de grupos antivacunas gente antivacunas ustedes han logrado desarrollar una vacuna que se colocó en más de 100 millones de personas y que definitivamente fue efectiva y ayudó a prevenir efectos o complicaciones severas en COVID-19 en una población vulnerable pero que no tiene acceso a estos productos de grandes empresas farmacéuticas por supuesto es una pelea de David contra Goliat hasta cierto punto pero como dice usted el trabajo se hizo y es admirable lo que hicieron y yo quería que de algún modo su trabajo junto con el Peter Hote que lamentablemente el mismo Estados Unidos y el mismo Texas que por razones políticas y razones ideológicas están atacando la ciencia de hecho les recomiendo el libro de Peter Hote el incremento de la mortal anticiencia que es su último libro o eventualmente el libro de Rachel que es de su hija que sufre padece autismo y él en su libro de un punto de vista humanista habla y científico de que no hay relación entre vacunas y autismo y es sumamente importante porque definitivamente ahorita el problema es comunicacional el problema es de cómo hacer llegar a la gente que entienda que detrás del desarrollo de vacunas hay gente como usted que hace un trabajo maravilloso y con ciencia ningún elemento que puede hablar de que hay un interés económico sino el interés científico que puede haber interés económico en desarrollar una vacuna contra Chaga contra psilostomiasis contra chistostomiasis o eventualmente una vacuna barata contra COVID que es lo que están haciendo ustedes y yo creo que es maravilloso su trabajo y bueno quiero aprovechar el doctor José Esparza experto virólogo si tiene algún comentario alguna pregunta porque por supuesto las preguntas o los comentarios van a ser mucho mejor que los míos hacia la doctora María Botasi que la doctora Botasi lamentablemente tiene que irse y posteriormente seguirá el doctor Jaime Torres o igualmente el doctor Jaime Torres si tiene algún comentario o alguna pregunta para la autora bueno bienvenido sea mientras no sé si me adelanto a José y muchos saludos José y saludos María Elena es una pregunta de alguien no conocedor obviamente da la impresión de que las vacunas para parásitos tipo elmintos por ejemplo han sido como hasta más fáciles de desarrollar que las vacunas para protozoarios quería saber si eso es cierto y si hay una razón específica para la que esto sea así bueno yo no diría realmente fáciles porque obviamente los ciclos de transmisión y hasta de vida de estos parásitos intestinales que son fuera de las células son complejos o sea hay que reconocer que el protozoa vive dentro de la célula como una leishmania una tripanosomiasis pero en efecto usted como menciona a veces estos parásitos entonces se esconden ¿no? prácticamente uno no los hasta no los puede detectar mientras un parásito que es extracelular como un gusano ciertamente es más detectable ¿no? y se ve pero son complejos igual porque por un par de razones uno no tenemos esos biomarcadores para determinar por ejemplo severidades de la infección o de la carga de esta enfermedad por ejemplo un sinaria por más que uno dice que obviamente causan anemia usted sabe que la anemia es compleja y cómo uno puede realmente atribuir una anemia al parásito comparándola con una anemia atribuida por malnutrición o una anemia atribuida porque a lo mejor la persona tiene una hemoglobinopatía que entonces no el proceso de decir cuál es el impacto clínico de controlar una uncinariasis no es fácil porque uno puede decir bueno y cómo se sabe que realmente fue la vacuna contra un sinaria y no fue porque se mejoró la nutrición o porque se mejoró alguna otra entonces yo creo que todas tienen mucha complejidad y la complejidad es no sólo dónde viven estos parásitos intracelular extracelular y obviamente el hecho de que muchos también son inmunosupresores no tenemos bioembarcadores no tenemos correlatos de protección y que el impacto que uno quiere medir clínicamente está complicado porque no es fácil por ejemplo enfermedad de Chagas que es cardiomiopatía ¿cómo podemos atribuir que realmente es un beneficio de la vacuna comparado por ejemplo si alguien está tomando una estatina o un medicamento que maneja la parte de la función cardíaca ¿no? entonces está más complicado en ese aspecto pero eso no nos pues nos induce a por eso trabajar más integrado por ejemplo en el concepto de Chagas estamos realmente trabajando muy cercanamente con cardiólogos con organizaciones que desarrollan nuevos fármacos porque al final no creemos que una tecnología va a reemplazar la otra tecnología sino que tenemos que integrar las tecnologías para que podamos realmente en conjunto eventualmente el objetivo es uno mejorar la salud ya sea prevenir o controlar o tratar y que la persona eventualmente se beneficie independientemente de la base científica espero que le haya contestado muchas gracias doctor Esparza Manuel ¿quieres que haga algún comentario? sí claro todo felicitaciones María Elena tú nos has dado una clase magistral de vacunología de A a la Z me llamó me gustó mucho tu comentario de que una vacuna para estas enfermedades del tercer mundo se oye no va a ser la solución única es parte de un abordaje integral contra la enfermedad ese es un punto importante el segundo punto es que para desarrollar una vacuna de manera racional tú nos recordaste es importante entender el patógeno cuál es su fisiopatología cómo se las cómo evade la respuesta inmune etcétera y la tercera cosa importante que tú hiciste que tú dijiste es que tan importante como desarrollar una vacuna es entender cómo aplicar la vacuna para resolver problemas de salud pública y a nivel de gobierno es importante que la discusión no solamente es ciencia sino aspectos económicos cómo la vacuna va a ayudar a resolver el problema sin causar mayor mayores gastos en este sentido Mariana tengo tres preguntas una tú evitaste mencionar o hablar de la de la plataforma vacunal de moda es ARN mensajero entonces te pregunto me gustaría saber cuál es tu opinión la segunda pregunta es sobre efectos secundarios que pueden encontrarse en las vacunas que ustedes están desarrollando en otras vacunas y una cosa muy importante también es la duración de la inmunidad protectora porque si la vacuna requiere por ejemplo refuerzos anuales ya entonces es menos atractiva desde el punto de vista de salud pública y de nuevo muchas gracias por una excelente presentación gracias doctor Esparza si en efecto muy interesantes las tres preguntas que usted menciona reflejando en esa nueva tecnología y que tengo que hasta aclarar que mucha gente ¿qué significa nueva? la tecnología de ARN mensajero ha sido estudiada desde hasta muy antes del COVID-19 por ejemplo nosotros tenemos un programa de ARN mensajero justo para la enfermedad de Chagas y ahora la hemos extendido también para evaluar esa tecnología para los elmintos la uncinaria y hasta la esquistosomiasis y hemos empezado a trabajar en ella hasta pre-COVID porque uno siempre busca alternativas o innovación a veces un poco también es estrategia de cómo aplicar para fondos para inducir un poco no solo significación importancia pero también innovación que son los que los que dan fondos se les interesa pero hay que reconocer lo siguiente que hasta que uno no las evalúa uno no sabe si funciona y por eso es que con el COVID fue un poco interesante ver de que muchas de las decisiones más políticas se enfocaron en priorizar el ARN mensajero tal vez a un cierto punto también la vector viral pero dejaron por atrás las otras tecnologías más convencionales aún sabiendo que no se sabía si las nuevas tecnologías iban a funcionar entonces hay que recordar de que yo creo que toda tecnología tiene que darse la oportunidad de ser evaluada diversificarla porque a veces puede que funcione a veces esa tecnología no funciona a veces otra puede funcionar mejor y aún también ver cómo las tecnologías se pueden complementar que eventualmente le voy a expandir con las otras preguntas que usted pregunta de efectos secundarios y de durabilidad pero hay que reconocer de que nuevas tecnologías o tecnologías que todavía no son convencionales como cualquier cosa que lo vemos lo vemos hasta en otros tipos de tecnologías como ser los celulares son más caras a lo mejor no hay un ecosistema de infraestructura no hay un gremio de personal que conoce cómo hacer estos avances tecnológicos entonces de nuevo yo soy muy proponente de evaluar tecnologías para poder complementar las convencionales pero no asumir de que una tecnología siempre va a ser la única que va a funcionar y no asumir que en un caso de urgencia emergencia pandemia ya sea regional o global uno tiene que solo invertir en una porque hemos visto de que la plataforma de ARN mensajero eventualmente ha sido fantástica pero ha dejado mucha gente fuera de tener acceso por costo inicialmente hasta por escalamiento o hasta como dice usted no entender los efectos secundarios y la gente entonces no tener esa confianza en esas tecnologías y ahí entro entonces a responderle a su segunda pregunta que por eso es muy importante tener programas no solo durante las fases clínicas de evaluar los efectos obviamente secundarios para poder tener un entendimiento no solo efectos a corto plazo efectos a mediano y a largo plazo y por eso es que hacer estudios invertir sosteniblemente en estudiar estas tecnologías es muy importante pero reconocer que hay ya varios estudios que nos pueden por lo menos dar una base por ejemplo todo el conocimiento del impacto en efectos secundarios de una vacuna recombinante por ejemplo con la hepatitis B ya nos da una indicación de que son seguras entonces no necesariamente puede ser 100% aplicable a otro patógeno pero uno ya tiene la base de seguridad y igual de durabilidad ya hemos visto ahora que las proteínas recombinantes o hasta a veces otros tipos de tecnologías uno ya sabe cómo el sistema inmune adopta esas tecnologías y qué tanta memoria puede uno inducir con esas tecnologías y eventualmente durabilidad de la inmunogenicidad pero al final es patógeno dependiente entonces uno no puede decir que hoy tenemos una buena durabilidad para digamos el COVID-19 con las proteínas recombinantes la RN mensajero no dio una buena durabilidad pero para otra intervención a lo mejor puede mejorar la tecnología y por eso es que tenemos también que ahora está muy reconocido la importancia de también a lo mejor hacer estrategias de combinación no solo combinación en combinar vacunas por ejemplo combinar una vacuna de influenza con una vacuna de COVID utilizando estrategias no solo de usar el ARN mensajero sino que también vacunas heterólogas por ejemplo hemos visto que una vacunación inicial con un ARN mensajero y después un refuerzo con una vacuna proteica está mejorando esa durabilidad y está hasta un modo también mejorando la seguridad y la eficacia entonces yo creo que ahí y por eso es que yo creo que el mensaje final es la importancia de invertir en la investigación invertir en la investigación de desarrollo invertir en la investigación y desarrollo sosteniblemente para continuar a aprender con estudios clínicos y eventualmente aplicar los conocimientos ya de vida real de lo que ocurre cuando ya se distribuyen en masa las vacunas y continuar a recolectar estos datos de seguridad y de eficacia para poder aprender es un aprendizaje contigo excelente bueno doctora marielena sé que tiene compromisos ahorita y realmente estamos sumamente complacidos por la cátedra que nos ha dado en vacunología por la esperanza que tenemos desde el punto de vista de la investigación que se hace en américa con latinoamericanos con mujeres con doctoras con hombres con profesionales que nos dan esperanza de que hay posibilidad de que estas enfermedades desatendidas tengan vacunas en un futuro y esperemos que ese futuro sea rápido que consigan los fondos y el apoyo adicional que es importante desde el punto de vista de medios y de todo el apoyo para que esta vacuna se desarrolle nuestros países los necesitan y sabemos que esa sensibilidad que tienen ustedes permitan que hagan investigaciones en áreas sumamente sensibles no sé si tengan alguna palabra de cierre antes que se vaya y después continuaremos con doctor Jaime Torres sí bueno agradeciendo de nuevo a la Universidad Central de Venezuela al programa de teleclínica que yo creo que hace una gran labor y espero que muchos puedan después continuar a ver el YouTube me voy a desconectar en un ratito voy a oír un poquito la charla del doctor pero después voy a desaparecer cuando me tenga que ir pero de nuevo agradecer la oportunidad gracias gracias a usted doctora y bueno vamos a continuar entonces con el doctor Jaime Torres inicialmente lo vi ha presentado pero vamos a presentarlo nuevamente el doctor Jaime Torres es médico de la Universidad Central de Venezuela con estudios de medicina tropical que ha hecho en Brasil igualmente estudios de enfermedad infecciosa en la Universidad de Luzana y maestrías en salud pública y medicina tropical igualmente en la Universidad de Tulén profesor de la Universidad Central de Venezuela el jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela expresidente de la Asociación Venezolana de Infectología conferencista internacional de hecho cuando uno lo busca aquí en Venezuela está dando conferencias en Asia o en Norteamérica en América en Europa sobre estos temas muy relevantes como es dengue y es nuestro experto en las vacunas de arbovirosis dengue chikungunya y bueno es un honor tenerlo aquí y los micrófonos en la cámara suya doctor cuando quiera puede compartir la presentación muchas gracias Manuel buenos días buenas tardes estoy en este momento que es en Barcelona en España por circunstancia de una actividad de congreso buenas tardes casi noche ya la idea un poco es que revisemos algunos aspectos relativos a las vacunas disponibles para dos patologías y mencionar algo brevemente sobre una tercera patología de arbovirosis que serían dengue chikungunya y eventualmente zika vamos a tratar de compartir la ok vamos acá ok bueno muchas gracias y bueno de nuevo gracias a María Elena por su excelente conferencia y a José por tener la la deferencia de compartir con nosotros y estar atento a nuestra presentación básicamente el dengue continúa siendo un problema de salud pública realmente importante en toda la región todos hemos visto como en este año probablemente vamos a romper todos los récords históricos de registro de casos de la enfermedad el año pasado se contabilizaron más de 4 millones de casos casi 4 millones y medio de casos y las perspectivas son que para este año esta cifra se supere se llega aquí a 5 millones o más de 5 millones en la incidencia de la enfermedad y se han vivido epidemias explosivas en países como Argentina Brasil en este momento Paraguay y grandes brotes en todo el Caribe y en el norte de Sudamérica como en el caso de Colombia y Venezuela la incidencia promedio en la región para basada en las cifras recientes está en alrededor de 456 casos por 100 mil habitantes y hay un número significativo de casos de dengue grave con muertes asociadas y una tasa de letalidad para la enfermedad que afortunadamente para la región es una de las más bajas de todas las regiones del mundo pero sigue siendo considerable una tasa de letalidad de 0.05% cuando vemos los volúmenes de casos de infección que se reportan la enfermedad además representa una carga económica importante para toda la región se estima que en Latinoamérica se invierten más de 3 mil millones de dólares en los programas de control de la enfermedad sobre todo la parte de control vectorial y que hay además una carga adicional que no se no está tan bien cuantificada del manejo de la enfermedad y de la pérdida de productividad que ocasiona que probablemente el mayor impacto en términos de los países por el volumen de individuos afectados afortunadamente por lo menos en nuestra región más del 90% de los casos se manejan en forma ambulatoria todavía pero es que cuando vemos la carga de la enfermedad de dengue no es tanto generada por las muertes que son importantes obviamente sino por la cantidad de casos la discapacidad transitoria que está alrededor de unos 10 días puede llegar hasta un poco más como promedio que se refleja fundamentalmente en los casos ambulatorios existen algunas de allá dos vacunas comercialmente disponibles para el dengue y una tercera vacuna un candidato vacunal muy próximo a ser también comercializado pero persisten algunos desafíos en cuanto al desarrollo de la vacuna contra el dengue hay barreras generales que tienen que ser sobrepasadas para poder tener un producto que sea más o menos efectivo uno de ellos es que tenemos cuando uno habla de dengue está hablando en realidad de cuatro enfermedades muy similares causadas por virus distintos pero que pertenecen a la misma familia al mismo grupo obviamente pero que pueden ser diferentes y sus características genéticas pueden ser muy diferentes entre sí y cada uno entonces puede causar una infección y una enfermedad y muerte en forma indistinta si uno tiene que desarrollar un producto que incluya estos cuatro serotipos en el caso del dengue del virus puede haber competencia entre ellos para la inducción de la respuesta inmune que uno quiere y eso es uno de los problemas que de hecho se ha encontrado en las vacunas disponibles hasta el momento no existe además un correlato inmunológico validado de protección o sea no sabemos cuando realmente una persona está realmente protegida de la infección o incluso sabemos que ese es paradigma de que una infección por un serotipo ya nos da protección por el resto de la vida no necesariamente es verdad que puede haber reinfecciones por el mismo serotipo y obviamente por los otros tres serotipos a los que uno puede estar después no existe además un buen modelo animal que permita replicar la patogenia y la evolución de la enfermedad en el humano de manera que no es fácil hacer inferencias basadas en los modelos experimentales de la enfermedad y trasladar estos hallazgos al humano porque no replican en general la situación que uno vive en el ser humano además los ensayos inmunológicos no logran definir con precisión las respuestas inmunitarias homotípicas al mismo tipo del virus que son específicas de cada serotipo del virus del dengue y eso también crea problemas en la interpretación de la respuesta inmunogénica que uno puede esperar en alguna de estas vacunas y cómo se correlaciona esto con la protección real del individuo y además hoy en día basado también en la experiencia que se tuvo con algunas de las vacunas iniciales o la vacuna inicialmente disponible para el dengue se está exigiendo a nivel de los organismos regulatorios y las instituciones de salud internacional que se realicen ensayos de eficacia mucho más amplios con mucha mayor cantidad de personas y que además se hagan en un periodo de tiempo relativamente prolongado que permita que uno pueda evaluar el impacto de la vacuna no en un transcurso de un año no en el transcurso de un ciclo epidémico sino en el transcurso de varios años y de varios ciclos epidémicos para ver no solamente la efectividad o la eficacia mejor dicho de la vacuna y también efectividad pero también la seguridad de estas vacunas a lo largo del tiempo hay varios candidatos hay varias vacunas disponibles ya dije dos comercialmente disponibles hay muchos candidatos vacunales el más avanzado que es al que vamos a referirnos es el una vacuna que ya llegó a la fase 3 de evaluación con una población cercana a los 20.000 individuos en un país en el caso de Brasil que es la vacuna originalmente diseñada por el NIH de Estados Unidos Instituto Nacional de Salud pero que con un convenio estratégico con el Instituto Butantan se está produciendo y va a ser producida eventualmente para comercialización por este instituto para el país para Brasil y con la participación para el resto del mundo de un laboratorio comercial que es Mersham and Dung que también está involucrado en el desarrollo de esta plataforma vacunal con alguna variante discreta en la cepa incluida en su producto pero básicamente entonces la primera vacuna disponible para el dengue que es la desarrollada por el laboratorio Sanofi Pasteur que se conoció con el nombre se conoce con el nombre Denvaxia es una vacuna muy interesante porque es una vacuna que está basada en la producción de cuatro variantes quiméricas del virus cuando decimos entonces variantes quiméricas estamos hablando de variantes o de formas del virus que no existen en la naturaleza sino que son creadas para en este caso para el propósito de la vacuna y lo que se hizo fundamentalmente fue utilizar el esqueleto genómico la secuencia genómica del virus de la vacuna de la fiebre amarilla que es un virus súper bien evaluado utilizado todavía en millones de personas a nivel mundial con un trácor de seguridad muy aceptable también y sustituir la secuencia genómica que codifican para proteínas que se sabía que se asocian con la protección desde el punto de vista inmunológico en los individuos que han tenido infección natural que son la proteína de envoltura y la proteína premembrana la PRM que ustedes ven en la figura y la proteína E intercalando la secuencia de cada uno de los serotipos del dengue del dengue 1, 2, 3 y 4 de cepas atenuadas que se habían mantenido en laboratorios y que se habían estudiado muy bien sus características genéticas y esas secuencias fueron insertadas entonces en el esqueleto genómico del virus de la fiebre amarilla de manera que tenemos unos billones cuatro billones distintos que expresan además de las proteínas correspondientes al virus de la vacuna de la fiebre amarilla dos proteínas estructurales del virus dengue para cada uno de los cuatro serotipos esto digamos fue un diseño muy ingenioso y buscaba de alguna manera evitar la utilización de algunas secuencias que codifican para algunas proteínas que se han asociado con fenómenos de patogenicidad y de riesgo de mayor severidad entonces de la enfermedad y se pensó que bueno de esta manera se podía obviar un poco esta situación una de las limitaciones que produjo esta vacuna para el caso del dengue es que la inducción de una respuesta de anticuerpo para la secuencia de estas dos proteínas no genera una respuesta sino humoral solamente y no celular y eso hacía entonces que posteriormente no estuviera claro si la protección que no fue la ideal para alguno de los virus y la duración de esta protección que se indujo humoral no se logró que fuera un poco más consistente y más duradera por la carencia de una respuesta de inmunidad celular para los virus del dengue en esta vacuna en particular la otra vacuna que se dispone más recientemente en forma comercial es otra vacuna también quimérica en cierta medida no tan absolutamente quimérica como la otra pero en parte quimérica que si ustedes la comparan con la vacuna de Sanofi Paster son muy similares se utiliza el esqueleto genómico de uno de los serotipos del dengue que sería el dengue 2 y sobre el cual se insertan las secuencias de estas proteínas mismas PRM y envoltura de los otros tres serotipos digamos del virus de manera que tenemos entonces una mezcla de viriones donde está un serotipo 2 básicamente con su secuencia genética más o menos completa y tres serotipos que son quiméricos que incluyen la estructura genómica del virus del serotipo 2 pero con la secuencia para la proteína PRM y de envoltura de los otros tres serotipos y finalmente tenemos una vacuna que está en fase 3 de desarrollo como decía ya con muy buena evaluación y con perspectiva de ser comercializada en forma muy temprana para el próximo año que es la vacuna del Instituto Butantan que originalmente es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en la cual se mantiene una estructura digamos de una cepa atenuada del virus dengue 1 sobre la cual se y los otros tres serotipos se hicieron modificaciones para la introducción de la secuencia de las proteínas PRM y de envoltura del dengue 2 en el caso del serotipo 4 y se mantuvieron cepas atenuadas entonces de los otros tres serotipos entonces es una vacuna que mezcla de alguna manera tres serotipos atenuados y un serotipo quimérico que induce la producción de las proteínas PRM y E del serotipo 2 del dengue pero sobre una estructura genética del dengue 4 ahora que son tres plataformas distintas con algunas similitudes pero que obviamente van a tener entonces efectos y resultados un poco diferentes porque no son exactamente iguales la primera vacuna que se aprobó que fue la vacuna de Vaxia del laboratorio San Antonio Paster mostró una efectividad o eficacia mejor dicho contra contra el virus bastante aceptable en los individuos mayores de nueve años alrededor del 76% con alguna rango de variación entre 60 y tantos a 80 y tantos por ciento pero lamentablemente esta respuesta de eficacia fue más baja en los individuos que no tenían exposición previa al dengue que por lo tanto eran seronegativos para el momento de la vacunación para este grupo de pacientes la eficacia fue mucho menor fue 38% versus 70 y tantos por ciento 75 76% de los individuos seropositivos esto en el seguimiento en los primeros dos años después de la primera dosis la protección sin embargo contra el desarrollo de enfermedad grave y la prevención de hospitalización fue muy buena para la enfermedad en general alrededor del 80% para el dengue grave y 93% para la prevención de hospitalización para que en términos de eficacia de prevención de complicaciones y de gravedad fueron muy buenos resultados a pesar de que la eficacia desde el punto de vista inmunológico y la prevención de infección virológicamente comprobada no fue tan elevada y fue menor como decía en los seronegativos y el problema con esta vacuna es que al cabo de unos 30 meses de seguimiento de la cohorte de niños vacunados en un país específico que en este caso fue de Filipinas se observó una tendencia que posteriormente se cuestionó si realmente era estadísticamente significativa o no pero había una tendencia que sugería que había un mayor riesgo de hospitalización y dengue grave en aquellos niños seronegativos que habían sido vacunados con condenbaxia después de los dos años de seguimiento ya en el transcurso del tercer año y eso despertó las consabidas alarmas a nivel internacional que llevó a que se suspendiera el programa de vacunación en este sitio y que en muchos países también se interfiriera con los procesos de registro de la vacuna y de incorporación de la vacuna para el manejo de los pacientes otro de los aspectos importantes a destacar es que esta vacuna produjo una eficacia bastante aceptable contra algunos serotipos pero muy mala para otros serotipos entonces para el dengue 3 fue excelente bueno más del 70% para el dengue 4 también fue bastante buena para el dengue 1 un poco menor pero bien aceptable y mucho más baja para el dengue 2 para que es una vacuna que se comportó un poco como bivalente para dos de los serotipos y con muy baja efectividad contra el dengue 2 y en menor grado el dengue 1 eso limitaba obviamente su aplicabilidad en muchas áreas donde predominen algún tipo de serotipo que no esté bien cubierto por la vacuna sin embargo ha habido trabajos recientes de hecho en marzo de este mismo año como ustedes ven acá donde se encontró que aquellos niños de esa misma cohorte que hemos hablado o de ese mismo programa de vacunación que se que se inició en en Filipinas que recibieron una dosis de la vacuna viva atenuada esta de embaxia no tuvieron realmente un riesgo mayor de enfermedad severa ni de hospitalización en el seguimiento en el tiempo de manera que no pareciera que el riesgo para desarrollar el dengue confirmado virológicamente tuvo ninguna relación con la preexistencia o no de infecciones naturales o sea que el individuo fuera seropositivo o serenegativo para el momento de la aplicación de la vacuna y esto entonces es algo que debería ser tomado en cuenta entonces para un análisis más detallado de la del papel de estas infecciones previas para el dengue en la eficacia de algunas de estas vacunas que están siendo utilizadas más recientemente entonces disponemos de otra vacuna que ya la describimos la vacuna del laboratorio Taqueda que tiene un nombre comercial que se llama CUDENGA es una vacuna entonces como decía de virus vivo atenuado basada en el serotipo 2 del dengue como esqueleto estructural y la incorporación de las proteínas estructurales de los serotipos 1, 3 y 4 y esta vacuna como incluye proteínas no estructurales del serotipo 2 tiene la ventaja que además de la inmunidad humoral que induce una respuesta de inmunidad celular de anticuerpos contra esta proteína NS1 que es la misma que utilizamos por cierto su detección para el diagnóstico de la enfermedad como un subrogado de viremia y de un costo menor con las pruebas rápidas disponibles en este momento y con el digamos el agregado que esta proteína NS1 de alguna manera se ha encontrado que tiene relación significativa con los procesos de patogénesis de la enfermedad grave de manera que la presencia de esta NS1 que no estaba presente en la otra vacuna porque estaban las proteínas del virus de la vacuna de la fiera amarilla y no del dengue en este caso si están presentes las del serotipo 2 e inducen entonces una respuesta celular contra esta secuencia de genética de la proteína NS1 ya la vacuna ha sido autorizada por diversos países el primero fue indonesia donde se está aplicando desde el año pasado y más recientemente tailanda tailandia perdón unión europea reino unido brasilia argentina muy recientemente en abril de este año y ya se comenzó su aplicación incluso en ese país en los programas de vacunación como respuesta a la gran epidemia que están experimentando en este momento esta vacuna ha tenido un seguimiento en el tiempo mostró resultados de eficacia en el transcurso del primer año un poco superiores a la de la vacuna de 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 aunque hubo también algunas diferencias entre los individuos cero negativos y cero positivos o sea que habían tenido dengue previamente o no y que fueron vacunados posteriormente no se consideraba o no se consideró por lo menos por las autoridades internacionales que esta diferencia justificaba que uno hiciera un un cribaje o un despistaje de la de la cero positividad o no de los individuos en el momento de la vacunación porque no esta diferencia no no incidía en en forma tan significativa en la eficacia de la vacuna cosa que sí se consideró que debería hacerse para la vacuna de Embaxia que para aplicarla se requería que uno supiera si la persona había tenido dengue previamente o no sin embargo cuando se hizo el seguimiento ya de de tres años vemos que la eficacia acumulada fue alrededor de 62% no no fue tan superior y hecho un poco por debajo de la de la otra vacuna después de los dos años cuando se hizo la evaluación de la otra para el dengue confirmado virológicamente sin embargo también mantenía o mantuvo a lo largo del tiempo una buena eficacia para la prevención del dengue hospitalizado el dengue grave el dengue clínicamente virológicamente confirmado pero con manifestaciones graves que requerían hospitalización la eficacia fue entonces del 54% para el dengue clínicamente confirmado virológicamente confirmado perdón y 77% para las hospitalizaciones por casos de dengue en los seronegativos y 65% en los hospitalizados en prevención de infección viral en los seropositivos y hasta 86% de prevención de hospitalización en estos seropositivos sigue habiendo entonces una respuesta más favorable de los individuos seropositivos para el momento de la vacunación en comparación con los seronegativos y la eficacia global de la vacuna para la infección virológicamente confirmada disminuyó hasta un 44% 45% quizá en el transcurso del tiempo a pesar de que hubo todavía como decía un mantenimiento de la eficacia para la prevención de hospitalización en un nivel bastante aceptable del 70% la eficacia para cada uno de los serotipos también es variable ese mismo fenómeno de interferencia de la respuesta de una vacuna compleja con cuatro serotipos distintos del virus se vio en esta vacuna y los resultados muestran que la eficacia para el dengue 1 y dengue 2 fue bastante buena mejor para el dengue 2 que para cualquiera del otro serotipo que es lo contrario de lo que se vio con la vacuna de denboxia pero no se observó una eficacia frente al serotipo 3 y no se pudo evaluar porque no estaba circulando en forma significativa la eficacia contra el dengue 4 de hecho la eficacia contra el dengue 3 fue negativa o sea hubo más casos de infección por el dengue 3 en los vacunados que en los no vacunados y la OMS recientemente recomendó que se introdujera esta vacuna en áreas con niveles elevados de transmisión que es el caso de muchos países latinoamericanos con seroprevalencias superiores al 60% en los niños ya por hasta los 12 o 14 años y que se hiciera idealmente uno o dos años antes de la franja de edad con las tasas máximas de hospitalización por dengue y que no había necesidad o hay necesidad de hacer el tamizaje serológico previo para el momento de la vacunación uno dice bueno es una vacuna entonces aparentemente con una respuesta un poco mejor que la otra para algunos de los serotipos dengue 1 y dengue 2 que está una respuesta celular más sostenida cosa que también puede ser beneficiosa que pudiera prevenir de alguna manera en mayor grado los fenómenos de patogenia asociados con la proteína nc1 porque genera anticuerpos neutralizantes contra esta vacuna también de alguna manera contra esta proteína pero no necesariamente es aplicable tampoco en todas las regiones por ejemplo venezuela en este momento al igual que el caribe está experimentando una gran brote que podríamos llamar epidémico de dengue 3 el 80% o más de todas nuestras infecciones en el transcurso de los últimos 6 meses han sido por dengue 3 para este serotipo esta vacuna no pareciera ofrecer una ventaja buena o especial en cuanto a eficacia y a lo mejor no sería la vacuna ideal para utilizar en nuestro contexto en este momento más recientemente entonces tenemos ya publicaciones datos disponibles de la eficacia de otras vacunas hay una bueno en el caso de Brasil esta vacuna de taqueda se comenzó a utilizar para tratar de alguna manera de impactar en este ciclo epidémico terrible que está viviendo el país es el primer país que incluyó la vacuna de crudenga en el sistema de salud pública pero hay que ver un poco también cómo es la magnitud del problema o sea Brasil quería disponer de por lo menos 5 millones de dosis de la vacuna a partir de febrero de este año por problemas de limitaciones en la capacidad productiva del laboratorio apenas va dispuesto hasta ahora de 1.5 millones y se piensa que pudiera llegar hasta 2.5 millones para el momento que ya el ciclo de transmisión que se está aproximando haya culminado y tenemos que acordarnos que Brasil tiene una población de 160 millones de personas elegibles para la vacunación o sea que esto en la práctica va a ser una gran evaluación de la eficacia de la de la vacuna a nivel de población pero no va a ser necesariamente entonces un programa que va a cubrir el porcentaje necesario de individuos expuestos a la infección en un país como Brasil los grupos que se priorizaron para el programa de vacunación en Brasil fueron los individuos de 10 a 14 años porque era la edad a partir de los 12 años hasta los 16 18 años donde el mayor número de casos de infección ocurre en ese país y eso es importante o sea todos los países tienen que definir cuál es la población blanco que ellos quieren cubrir con este programa de vacunación más intensamente porque es donde se está viendo el mayor número de casos para un país por ejemplo centroamericano probablemente esta población sería 8 a 10 años o 6 a 8 años para un país como Venezuela está probablemente al igual que Brasil alrededor de esta edad de 10 a 14 años la edad promedio de los casos típicos de dengue en un país como Venezuela pero la respuesta fue tan baja de la población quizás por razones diversas ya se mencionaron algunas de ellas escepticismo cansancio vacunal ya la gente dice bueno cuántas más vacunas me voy a tener que poner yo en la vida el temor de que pudiera que generó el riesgo aumentado entre comillas de infección más grave que se vio con la otra vacuna a lo largo del tiempo lo cierto es que esta población blanco de 10 a 14 años no respondió hasta ahora en una forma adecuada y el país decidió ampliar el margen de vacunación hasta los 59 años porque además había un número importante de dosis de la vacuna que podían perderse por problema de vencimiento si no se utilizaban en un tiempo relativamente más corto y se escogió una ciudad que es la ciudad de Dorado en el estado de Mato Grosso Dozul como la primera ciudad a nivel del mundo donde va a ser una vacunación masiva de la población expuesta que se estima unos 150 mil personas que van a ser vacunadas en totalidad en la ciudad para ver cómo es el impacto de esta vacunación cuando se logra niveles de cobertura óptimo como sería el caso de este estudio piloto una de las cosas que se ha propugnado es el uso de una vacuna como Cudenga en viajeros tanto la vacuna de Embaxia como la vacuna Cudenga son vacunas que requieren dos dos de la vacuna para garantizar los niveles sostenibles de protectores en el caso de Cudenga la segunda dosis puede hacerse a los tres meses es mucho más corto el periodo que la que se requería para la vacuna de Embaxia y algunos estudios preliminares de los fabricantes sugieren que una dosis de la vacuna pudiera generar una protección por lo menos transitoria para que un viajero pueda beneficiarse de una sola dosis antes de viajar por lo menos unos 10 días antes y recibir una segunda dosis a los tres meses después de haber regresado del sitio no todo el mundo está de acuerdo en que eso puede ser generalizarse entre otras cosas porque los datos de que se disponen están basados básicamente en una población de 4 a 16 años no hay evaluaciones de eficacia sino de seguridad y de respuesta inmunológica para poblaciones de otras edades hasta los 60 años y no hay ningún dato para en cuanto a la respuesta seguridad y eficacia en población mayor de 60 años para que eso serían como unas limitaciones que uno pudiera imponer si se quiere utilizar como una vacuna para viajeros pero digamos esto es una un aspecto todavía un poco controversial de la utilización de estas dos vacunas disponibles hasta el mundo y además como mencionaba antes bueno depende para donde el viajero necesitamos saber entonces cómo está la epidemiología molecular de la enfermedad en el momento en que vamos a vacunar a alguien porque si esa persona va para el Caribe o va para Venezuela y le ponemos una vacuna que no funciona bien para el dengue 3 y esa es la que causa el 80-90% de las infecciones no estamos haciendo realmente nada y pudiéramos estarlo exponiendo a algunos efectos secundarios innecesarios como cualquier inherente a cualquier vacunación esto se ha reflejado digamos alguna de las limitaciones de estas vacunas disponibles comercialmente se han reflejado hasta en las digamos publicaciones de la prensa abierta o algunas publicaciones científicas donde se se dice bueno necesitamos una mejor vacuna las que tenemos no son las ideales quizás es un avance es bueno tenerlas mejor que no tenerlas pero requeriríamos de vacunas mejores que es lo que quisiéramos disponer para el futuro alguna gente dice bueno esos resultados de protección de eficacia son realmente un motivo de alivio o un motivo de preocupación o sea el porcentaje de personas que no están bien protegidas es lo suficientemente grande como para que nos preocupemos o para que pensemos que puede haber algunos efectos de aumento del riesgo ulterior ante una nueva infección o no bueno eso no está todavía aclarado y otra cosa importante que hay que tener presente es que a pesar de que los países y las autoridades de salud en muchos países se movilizan para la incorporación de la vacuna cuando hay una epidemia estas vacunas no están diseñadas para frenar una epidemia las epidemias del dengue tienen una duración determinada en el tiempo los programas de vacunación para alcanzar los niveles de cobertura que queremos requieren de mucho más tiempo y no son útiles para frenar una epidemia existente y no deberían servir para que la gente piense que las otras medidas tradicionales de control de la enfermedad deben dejarse de lado porque ya estamos vacunados y ya estamos protegidos nos queda finalmente entonces una vacuna que un candidato vacunal que está muy próximo a ser comercializado que es desarrollado por el Instituto Gutiérrez como decía recordemos que corresponde está compuesta de tres virus atenuados y la incorporación de proteínas estructurales del dengue 2 al serotipo 4 es un virus quimérico con un esqueleto genómico del dengue 4 con proteína consecuencia de la proteína PRM y la escultura del dengue 2 y los demás son virus atenuados para el serotipo 1, 3 y 4 esta vacuna es muy prometedora porque pareciera generar tanto inmunidad humoral como celular contra los cuatro serotipos del virus aunque el serotipo 4 no ha podido ser evaluado bien hasta el presente porque no ha circulado en el país donde se evaluó la enfermedad o la vacuna que es Brasil en el estudio fase 3 con 16.000 individuos de 2 a 60 años a 59 años de edad solo se utilizó una dosis de la vacuna que es una gran ventaja también con una respuesta de eficacia contra infección ideológicamente confirmada bastante alta y que esta se mantuvo después de 2 años para que es una vacuna que a mucha gente lo ha entusiasmado porque pudiera ser una vacuna primero utilizable en viajeros después una vacuna que con una sola dosis permite que los programas de vacunación sean mucho más eficientes y que el costo seguramente va a ser un poco también menor que las vacunas ya disponibles la prevención en general para los individuos cero positivos fue casi el 90% y más del 70% en los cero negativos fue superior en general a lo que hemos observado con las otras dos vacunas los resultados aquí es lo mismo que mencionaba antes en otras publicaciones ya se muestra en detalle la eficacia de la vacuna a lo largo del tiempo de los dos años y en general hay que insistir entonces que frente al dengue 1 y dengue 2 fue casi el 90% y para el dengue 3 fue alrededor del 70% y no es posible tener digamos datos conclusivos contra el dengue 4 de eficacia porque no hubo la circulación suficiente del virus son la solución entonces estas vacunas de segunda generación como la de Butantan Taqueda en cuanto al control de la enfermedad bueno si tienen ventaja tienen la ventaja de inducir esta respuesta de células T que no se veía o que no se lograba con la vacuna inicial del dengue también tiene respuestas contra proteínas no estructurales del dengue 2 lo que no sabemos si esto es suficiente para proteger contra el dengue 1 3 y 4 sobre todo para los efectos patogénicos de la proteína NS1 en las infecciones por estos serotipos que no están aparentemente cubiertas con esta vacuna no sabemos la durabilidad en el tiempo de la vacuna hasta ahora tenemos apenas dos años de seguimiento en la vacuna de Butantan y tres años en la vacuna de Taqueda y no sabemos entonces si un individuo que se infecte posterior a la vacuna pudiera no a los dos o tres años como hasta ahora aún se ha visto pero a los cinco seis o más años cuando la inmunidad haya decaído lo suficiente si va a tener algún riesgo de enfermedad más severa del dengue como se observó en la vacuna de Embaxia inicialmente vamos a seguir acá finalmente tenemos chikungunya chikungunya es un problema persistente en América la última incidencia registrada por la oficina panamericana de la salud para el pasado año fue de 411 mil casos aproximadamente la verdad que estamos hablando de una enfermedad que no solamente es que no ha desaparecido es que está circulando en forma importante y causando de hecho brotes en algunas regiones de Brasil por ejemplo en Paraguay y una gran epidemia de chikungunya recientemente y está circulando en países como Argentina en forma apreciable también es una enfermedad que pudiera eventualmente causar grandes brotes de nuevo en el resto del continente por la acumulación de susceptibles después de la gran epidemia del año de 2014 al 2016 y las tasas de letalidad de esta infección oscilan entre 0.5 y 1.3 son mucho más elevadas que el dengue y de hecho en algunos momentos en países como Brasil se registran más casos de muertes por chikungunya que por dengue y por eso es una enfermedad importante entonces desde el punto de vista de salud pública para toda la región esto que no vamos a poder leer ustedes ni yo puedo leer ya con mis cansados ojos es una lista grande de candidatos vacunales que existen de vacunas para chikungunya que hay plataformas diversas desde la plataforma RNA mensajeros hasta virus inactivados hasta virus subcomponentes proteicos etcétera hay muchas que están en fases diversas precoces todavía de desarrollo y una sola vacuna que ya llegó a niveles digamos de aceptación en cuanto a la agencia regulatoria de países como Estados Unidos en cuanto a su eficacia que sería esta vacuna del laboratorio que vemos acá como VLA 1553 esta es una vacuna de virus atenuado que se generó a partir de una cepa que fue la que circuló en la isla de la reunión la famosa epidemia de chikungunya de la isla de la reunión hay que acordarse que este virus tiene cuatro genotipos distintos y este corresponde al que circuló en la isla de la reunión que no es el mismo que circuló en nuestra región y que no es el mismo que está predominando en este momento que es el genotipo centro este africano que está predominando en países como Brasil y Argentina tiene una delección en la proteína anastructural 3 que codifica un componente del complejo de replicación viral y que hace que sea menos eficiente su replicación es una una vacuna con un virus vivo atenuado que produce una infección subclínica aunque por la misma característica de la vacuna puede tener efectos secundarios más comunes que una vacuna de virus inactivado por ejemplo o de sus componentes del virus y de hecho algunos investigadores un poco irónicamente dicen que produce una chikungunya una infección de chikungunya menos grave menos severa pero también con sintomatología de fiebre de malestar de varios días es un virus que se digamos reproduce en cultivo de células y después se purifica y se concentra para la utilización en la vacuna recientemente el virus la compañía productora aplicó para su para la FDA para para que fuera digamos aceptada sus cifras de eficacia pero llama la atención que la forma en que se diseñó el estudio de esta eficacia fue muy subgéneris o sea es la primera vez que la FDA aprueba una vacuna basada en este tipo de datos lo que hizo la compañía fue que utilizó voluntarios de un área no endémica en este caso de Estados Unidos 300 y tantos participantes algunos placebo casi 100 y el resto el grupo de la vacuna se se le aplica la vacuna se toman los sueros y después se mide in vitro la protección para la infección de cultivo de células y eso fue lo que se utilizó como criterio de desarrollo entonces de anticuerpos protectores en esta medida de eficacia inmunológica de la vacuna con esos datos la FDA consideró que era que era adecuado y aprobó su utilización hubo algunos efectos adversos en alrededor de 1.5% de los participantes en algunos casos fueron más o menos serios pero los más importantes fueron nealgias más o menos leves y un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que se observó en uno de los pacientes la vacuna produce aunque produce la viremia como lo hacen las vacunas del dengue que mencioné anteriormente no se detecta esta viremia en forma importante en los individuos que es un nivel de viremia bastante bajo o no existente a veces la mayor de los parte de los individuos viremicos esta viremia ocurrió en el día 4 o sea muy temprano y después era mucho menos frecuente haber detectado viremia posteriormente a este día y en todos los casos se resolvió para el día 15 o sea ya a partir de ese día ya no se documentó ningún episodio de viremia asociado a la vacuna en ninguno de los participantes aún los que recibieron dosis más altas de la vacuna cuando se evaluó en la fase inicial entonces además no se detecta el virus en la orina ni en ningún otro tejido corporal hay cosas que todavía no están muy claras con esta vacuna primero no se ha hecho el estudio en un área endémica o sea no se desconoce entonces si la inmunidad preexistente a otros arbovirus por ejemplo que tengan alguna reacción cruzada o la reacción de los individuos que son expuestos posteriormente naturalmente la infección en un área endémica es la misma de la que vimos en esta población original como es una vacuna de virus atenuado no puede ser utilizada en algunos individuos como los inmunocomprometidos o en las embarazadas para que pueda ser eficaz el control de la enfermedad va a requerirse vacunar niños y todos los evaluados hasta ahora están por arriba de los 16 años entonces hay un estudio en curso en adolescentes y en niños mayores que pudiera responder a esto pero no tenemos los datos todavía para saber si se puede aplicar ampliamente en población pediátrica y la compañía fabricante Valneva afortunadamente tiene un acuerdo con el instituto Butantan también de Brasil para el desarrollo y fabricación y comercialización de esta vacuna para el país y la región en los próximos años en base a unos grants de la comunidad económica europea destinados para este propósito bueno es una vacuna que tiene las limitaciones no solamente en la aplicación para algunas personas como ya dije sino que se requiere que por la misma característica de ser una vacuna de virus vivo atenuado se requiere cultivar grandes cantidades del virus en instalaciones que sean seguras muy contenidas que son mucho más lábiles más susceptibles al problema de la cadena de mantenimiento y del frío de la vacuna que no son tan fáciles de almacenar y de enviar a los diferentes sitios y por esas mismas razones la gente los investigadores siguen trabajando en otras plataformas como las vacunas RNA o vacunas inactivadas que pudieran servir o de partículas similares al virus que pudieran ser una alternativa a corto plazo a esta vacuna que va a ser comercializada probablemente en el transcurso de los próximos dos o tres años en conclusión entonces es necesario que haya una vacuna efectiva y segura contra los diversos serotipos del virus del dengue que el mayor obstáculo es la interacción inmunológica entre los cuatro serotipos antigénicamente distintos una baja efectividad contra algunos de ellos como el dengue 2 para denbaxia y contra el dengue 3 para cudenga que no sabemos cuánto tiempo va a persistir la inmunidad inducida por la vacuna ni cuán temprano en la vida uno puede aplicarla en los países hiperendémicos si el pico es a los cuatro años vamos a empezar a los dos años a los tres años no hay todavía datos de seguridad en esa población y que además necesitaríamos en la región estudios de costo beneficio y de costo efectividad para justificar o no la incorporación de esta vacuna en los programas de vacunación igual hay el riesgo potencial de que pudieran haber estos fenómenos de reforzamiento inmunológico inducido por la vacuna estas nuevas vacunas también interfieren con los programas de vigilancia epidemiológica porque ya no pueden basarse en los estudios de serología hay que recurrir entonces a estudios o de biología molecular o de determinación indirecta de antígenos del virus como NS1 y eso encarece un poco los programas de vacunación y lo hace más difícil de aplicar y como no tenemos indicadores aceptables de protección o riesgo los resultados entonces los análisis deben basarse en resultados clínicos recopilados durante periodos de tiempo largos con varias temporadas del dengue que muestran un beneficio real y duradero y que una opción que a lo mejor podíamos contemplar y lo mencionó ya la doctora Botazzi en su momento es que a lo mejor es hasta más práctico aplicar una vacunación heteróloga con una dosis de una vacuna que proteja muy bien contra dos serotipos y después una vacuna que proteja mejor contra los otros dos serotipos que utilizar una sola vacuna de las disponibles hasta ese momento por lo menos en el mercado bueno muchas gracias espero haber digamos cubierto los aspectos más importantes que les interesan a ustedes en este aspecto gracias excelente doctor bueno cerró con una inquietud que que al final uno tiene y que lo vemos por ejemplo con la vacunación de neumococos tanto a nivel pediátrico como adultos porque en neumococos tenemos dos plataformas las vacunas polisacarias que fueron las iniciales pero después se vio que las conjugadas generaban una respuesta muy beneficiosa y hoy en día se recomienda conjugada primero y polisacaria después pero han aparecido nuevas vacunas conjugadas que pareciera que pudieran colocar las polisacarias hoy en día en neumococos sin utilidad sobre todo cuando ya cubren hasta más de 20 serotipos o incluso más pero definitivamente la limitación que vemos con las vacunas ya explicó por supuesto las limitaciones pero esta última que se está probando en allá en Brasil es el problema del serotipo 3 lo cual daría chance para ello yo sé que es una pregunta complicada pero esa sería la limitación para colocar la vacuna en Venezuela y de las otras dos vacunas entendemos que la de Butatán está todavía en desarrollo y algunos estudios todavía están andando pero cuál le gustaría más si hubiera la posibilidad de recomendar para colocar en Venezuela bueno en este momento la vacuna más disponible que es la de Taqueda no pareciera ser la vacuna ideal para aplicar en Venezuela hay que insistir que la epidemiología del dengue es cambiante obviamente lo que hoy es verdad a lo mejor dentro de dos o tres años va a ser distinto y va a predominar de hecho así fue en los últimos años el predomino de otros serotipos predominar en Venezuela el uno y no el tres de verdad que eso va cambiando en el tiempo pero digamos en el transcurso de este último año para el Caribe y Venezuela no pareciera que esta vacuna es la vacuna que pudiera tener el mayor impacto pudiera funcionar de hecho mejor la vacuna de Embax con sus limitaciones de que son dos dosis de que le queda buena protección contra este serotipo pero no tan buena contra el serotipo 2 que también es bastante común en la región y por eso todo el mundo insiste en que necesitamos mejores vacunas la vacuna del Butantan pareciera ser digamos más uniformemente efectiva o sea tener una mejor respuesta para los tres serotipos más importantes no sabemos del serotipo 4 y pudiera ser una opción pero no está disponible en este momento a nivel de mercado por lo menos está próxima pero no no está todavía disponible y y otra limitación que no sé hasta qué punto pudiera que es con la de Embax porque aquí en Venezuela muchas personas sufrió dengue evidentemente tendríamos que hacer los estudios serológicos o o delimitar que hayan tenido una infección previa lo cual puede ser muy probable pero la limitación que de los estudios fue un grupo muy limitado desde el punto de vista de edad que solo podría colocarse a partir de los nueve años y una población pediátrica eso no tendría ventaja quizás buscar que pudiera utilizarse esta vacuna en estudios en Venezuela siendo un mercado digo en Venezuela sé que tenemos limitaciones pero en Venezuela se desarrolló la investigación de vacunas como el rotavirus y otro tipo de vacunas y nosotros pienso que como país pudiéramos tener acuerdos como ha hecho Brasil para que se investigue en nuestra población distintos tipos de vacunas entendiendo que va a beneficiar a la población porque son vacunas ya aprobadas sí bueno en Venezuela como mencioné en algún momento antes la edad promedio de un paciente típica de un paciente con dengue no es tan temprana como mucha gente piensa o sea nosotros tenemos la tendencia a pensar el dengue es una enfermedad pediátrica el riesgo mayor es en los niños bueno esa es una verdad en algunos países y en Asia sobre todo pero en Latinoamérica como vimos en Brasil y como vemos en Venezuela la edad típica de un paciente es más tardía es alrededor de los 14 años más o menos en nuestro país entonces bueno digamos hay un margen de edad que permite una vacunación digamos en grupos de estar bien estudiados ya y que pudieran ser lo suficientemente adecuada para para empezar en edades de 9 años 10 años sin mucho problema la verdad que esa parte no le veo mucho inconveniente y en cuanto a a cuál o sea el problema con la la demostración o no de seropositividad previa es un costo asociado no no digamos no es implementable tan fácil a nivel de programa es posible hacerlo a veces en pacientes individuales pero cuando uno está hablando de un programa de vacunación de miles de personas no es sencillo hacer este tipo de despistaje previo para decidir la vacunación o no de la población quizás es la limitación mayor de esta vacuna de embaxia y por eso se ha utilizado relativamente poco el doctor Esparza debe tener seguro comentarios y preguntas y bueno Jaime gracias por una sustanciosa presentación una revisión de estas vacunas mi primera pregunta iba a ser para ti iba a ser si si tú recomendarías la vacunación con la vacuna de taquera en Venezuela pero ya tengo la respuesta pero no me convence la respuesta Jaime eso es algo que podemos discutir el problema es una pregunta en las publicaciones y yo no me acuerdo de taquera ellos detectaron en las pruebas de fase 2 o incluso de fase 3 que si se inducían anticuerpos neutralizantes contra el dengue 3 o la creencia de que no es efectivo contra el dengue 3 solamente viene de la prueba de fase 3 de eficacia porque si detectaron anticuerpos neutralizantes contra el dengue 3 uno podía presumir que había protección de hecho ese fue el indicador que utilizó el FDA según tú lo dijiste para autorizar la neutralización de bios in vitro no una prueba de eficacia y ahí yo soy muy cuidadoso en darle demasiado credibilidad a un PETA y ya estoy seguro que taquera ha obtenido más información sobre todo ahora del rango de efectividad contra otros serotipos me cuesta creer que el diseño de la vacuna no nos garantiza la protección contra el dengue 3 y dengue 4 suena más a un problema técnico a un problema de ausencia de circulación del virus a un problema de que la población donde se evaluó la vacuna no estaba bien randomizada etc entonces yo lo que yo sí estoy de acuerdo contigo Jaime es que no existe evidencia de protección contra el dengue 3 o 4 pero no existe evidencia que no protege contra el dengue 3 y dengue 4 bueno el trabajo el trabajo que de hecho incluir en la incluir en la presentación que es el de clinical infectious diseases es el seguimiento a los 3 años de los 20 mil y tantos individuos vacunados en diversos países y en ese seguimiento de 3 años la eficacia para dengue 3 fue negativa fue menos recuerdo ahorita menos 15 o menos 20% no sé de manera que de que esa no efectividad es verdad está basada en esa cohorte que no es tan pequeña a los 3 años y esos vacunados se les puede inducir anticuerpos neutralizantes contra el dengue 3 ellos fueron los que digamos ellos participaron en las primeras publicaciones donde se mostraban niveles de anticuerpos en teoría protectores para dengue 3 también lo que digamos lo que no se mostró fue eficacia para la infección clínica virológicamente confirmada y para enfermedad clínica a los 3 años en forma positiva mi mi lectura de eso es que todavía el juez está por decidir no podemos este de una manera muy asertiva decir que no protege contra vengue 3 hay algo que hay que investigar yo pienso que ya Takeda debe estar buscando evidencia al respecto la otra cosa interesante es que cuando Utantán y Lena H comenzaron a hacer sus vacunas que utilizaban un vector de dengue no un vector de fiebre amarilla invocaron que lo que era importante era una cosa muy importante era la respuesta celular de todas las proteínas no estructurales pero en realidad en el por ejemplo en el caso de fiebre amarilla el 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 correlado de protección es anticuerpos neutralizantes en ratones las pruebas en ratones te acuerdas que se hacían hace 50 años tú no habías nacido pero yo no me acuerdo a lo mejor tú lo sabes porque yo no sé hablar de la literatura tan de cerca y si existe evidencia de que efecto la inmobiliar celular tiene un papel importante en protección contra la infección por flavivirus a lo mejor tiene no hay evidencia o sea hay la sugerencia de que debe jugar un papel importante de que además es importante en la en el mantenimiento en el tiempo de la respuesta inmune de estos pacientes pero no hay una evidencia real de que de que haga diferencia en cuanto a la mera existencia de una respuesta humoral en otras vacunas como el caso de la de vax no la respuesta la respuesta celular no es que ayude a la humoral la complementa pero no la ayuda sino que no es que aumente la duración de la respuesta inmune humoral porque hay una respuesta celular son dos embarazos de la respuesta inmune diferentes en todo caso yo pienso que ya se ha abierto la puerta de la vacuna para el dengue hace 10 años tú me hubieras preguntado a mí si se podía desarrollar una vacuna contra el dengue y mi comentario hubiera sido muy negativo sobre todo por el asunto de antibody dependent enhancement y el hecho de que estamos haciendo vacunas contra cuatro enfermedades como tú lo mencionaste en tu presentación ese problema se tuvo con polio para la vacuna de polio había que buscar un balance apropiado de polio dosis de polio uno dos y tres para que se pudiera proteger contra los tres tipos de polio las vacunas no contienen un número una dosis equivalente de cada uno de los polios es diferente claro en el caso del dengue hay un replicón común para todos se supone que entonces todos los virus replican con la misma eficacia en la persona que esté vacunada entonces en resumen Jaime es un campo fascinante con más preguntas que respuestas pero esa es la buena ciencia la buena ciencia es cuando hace un experimento no solamente responde preguntas sino que abre nuevas respuestas a la investigación nuevas preguntas a la investigación y lo que decía obviamente es un avance y tenemos es mejor tener una vacuna no perfecta pero útil que no tenerla y que lo que un poco alguna gente quiere enfatizar es que bueno está bien tenemos esta pero debemos seguir buscando mejores debemos tener a la larga deberíamos tener unas vacunas en el caso de dengue que nos cubran todos esos aspectos que todavía no están tan bien cubiertos con las existentes es que yo creo que la tenemos lo que pasa es que lo hemos probado de manera científica que en efecto protege contra los cuatro serotipos solamente que no tenemos toda la evidencia pero desde el punto de vista teórico debe pero ojalá que tengamos nosotros la durabilidad para ver esos resultados a la larga la durabilidad es otra cosa bueno sin embargo la vacuna contra la febrera amarilla dura para toda la vida en cambio la inmunidad contra el dengue no estoy seguro no yo digo nosotros dos la durabilidad para poder ver para poder ver esos resultados bueno de nuevo Jaime gracias por tu presentación no Jaime muchísimas gracias por tu comentario José yo creo que recogiendo también la conferencia anterior de la doctora Marilena Botazzi el problema de la de la investigación en vacunas definitivamente tiene un fundamento desde el punto de vista del interés de la ciencia global y sobre todo los países con mayor poder económico para poder invertir en estas vacunas vivimos con la velocidad que se generó con la misma tecnología de hoy en día la velocidad que se generaron las vacunas de COVID obvio era una pandemia y había la necesidad pero no sé porque llama la atención el NIH el Instituto de Salud de Estados Unidos que está involucrando en este desarrollo de esta vacuna porque saben que las arbovirosis están afectando cada vez más por el cambio climático al norte de nuestro continente quisiera un comentario quizás doctor Jaime en ese sentido porque por supuesto en la palestra está que dengue cada vez va a ser más prevalente incluso en Canadá y chikungunya y zika y es un problema que puede estimular a que se invierta más en la investigación de esta vacuna que es quizás parte de la limitante las vacunas pueden ser buenas pero necesitan estudios con una población mayor o que eventualmente tengan los serotipos circulantes que puedan evaluarse mejor su respuesta ¿no? Sí, bueno los cambios que están ocurriendo y donde el vector se ha expandido obviamente representan un riesgo de reintroducción de estas enfermedades pero también hay que tomar en cuenta las características de la población y la incluso el estilo de vida de la sociedad o sea tú tienes desde hace mucho tiempo presencia importante de mosquitos aedes en algunas ciudades de Estados Unidos en la frontera por ejemplo con México está el caso de Matamoros y Brownfield son ciudades con climas exactamente iguales con presencia del vector en ambos lados y sin embargo la incidencia de la enfermedad de un lado es mucho menor que la del otro porque hay condiciones distintas porque en Brownfield hay aire acondicionado y mosquiteros no y hay no por eso y hay por ejemplo la gente usa aire acondicionado central usa una serie de cosas como mosquiteros en las ventanas cosas que brindan protección entonces la mera presencia de los vectores no es una digamos garantía de que va a haber una expansión de la enfermedad importante va a haber casos como lo está habiendo en Florida como lo ha habido desde años en regiones de Texas en Estados Unidos pero no necesariamente van a representar un problema de salud pública grave que es lo que si vivimos nosotros en nuestra latitud bueno doctor Jaime simplemente agradecido porque sé que debe estar calzado en una actividad académica allá en Barcelona en España está en el Congreso y bueno es un orgullo tenerlo por acá nosotros sabemos que bueno tanto para la gente de Sociedad de la Medicina así como para uno y igualmente infectólogo miembros de Sociedad de la Infectología para nosotros es un orgullo lo que está haciendo y representándonos a Venezuela y al Instituto de Medicina Tropical la Universidad Central de Venezuela a nivel internacional con sus conferencias con su conocimiento y quisiera que bueno cerráramos esta teleclínica con con un comentario de su parte igualmente el doctor Esparza pudiera es invitado a hacer algún comentario de su parte para cerrar esta teleclínica no bueno en primer lugar es mi agrado de haber compartido con usted y haber compartido con José con el que tengo especial cariño el insistir que el dengue es un problema que no va a tener una solución inmediata que todas estas estrategias son complementarias que las vacunas no van a desplazar la necesidad de programas de control vectorial y que van a ser más bien parte de toda una estrategia combinada de para mejorar el control de la enfermedad que no deberíamos verlas como la solución final sino como parte de la solución y que obviamente hay que mejorar y reforzar también las otras los otros componentes de los programas de prevención y de control Manuel el comentario que yo quiero el último comentario que quiero hacer es que tanto el control de epidemia como los programas de vacunación son una responsabilidad del gobierno las sociedades científicas los investigadores tenemos un papel que jugar pero al fin y al cabo la respuesta va a venir de programas efectivos gubernamentales nosotros no podemos asumir esa responsabilidad porque no tenemos la capacidad de hacerlo salvo de producir implementaciones métodos procedimientos y hacer recomendaciones y poner presión para que los programas apropiados se implementen bueno realmente la ciencia hoy esta teleclínica 40 ha sido de lujo y realmente me siento muy complacido y sé el doctor Héctor Arrechera nos acompañó recientemente y estamos complacidos porque es de lujo y al final entendemos que estas teleclínicas es un horario incómodo un viernes en la mañana no siempre se conectan muchas personas a esta hora pero queda colgado y vamos a decir las audiencias de lujo son audiencias que son transformadores que son líderes que son los que evidentemente pueden cambiar las conductas y las políticas en un país y hablo de las políticas de salud y las conductas en ese sentido y usted que está en la Academia Nacional de Medicina tenemos un nuevo presidente hoy en día el doctor Unías Urbina lo felicitamos desde esta plataforma y como vacunólogo como pediatra y sabemos que siempre en la Academia Nacional de Medicina y estando usted ahí igual que la Sociedad Venezolana de Infectología el Instituto de Medicina Tropical la Universidad Central de Venezuela todos en conjunto la Sociedad Venezolana por el Cultura de Pediatría de Infectología Medicina Interna Autotetricia todos en conjunto están haciendo una labor para resaltar el elemento de la ciencia de la vacunación y bueno el doctor Jaime ha hecho una labor increíble en el Instituto de Medicina Tropical no teníamos manera de saber qué tipo de dengue estaba circulando y gracias al Instituto de Medicina Tropical y la capacidad de hacer las pruebas moleculares es que sabemos la información que él ha dicho de que lo que ha circulado prevalentemente ha sido el tipo 3 creo que el doctor Esparza quería hacer un comentario porque lo vi ahí ah no pero bueno en nombre del equipo de la medicina de la facultad de medicina de la Universidad Central de Venezuela un orgullo haberlos tenido ustedes gracias por compartir su conocimiento gracias por el trabajo que están haciendo en nombre del país de la ciencia y a pesar de que las cosas se ven muy oscuras y tenemos muchas incertidumbres la UCB siempre seguirá venciendo esa sombra y hoy más que nunca que incluso la UNA Magna está reabierta y la Universidad Central de Venezuela se está embelleciendo en el aspecto físico pero la belleza real de la ciencia está en la investigación y ese debe ser el presente y futuro de nuestro país gracias a todos por estar presentes y bueno buenas tardes buenas noches doctor doctor gracias a todos gracias a todos gracias a todos